En alta estima os tengo, no dudadlo, pero llegado a el momento en que los escribas, sabios, poetas y trovadores que me rodean, den correcta cuenta de cuanto aquí sucedió. Sabed, queridos arqueros, que los pueblos que no escriben ni estudian su historia están obligados a repetirla. Sabed que humano es que dos veces la misma piedra venga a interrumpirnos el camino. Por ello, más alto aún os convoco. Sabios, poetas, trovadores, dejar buen testimonio de nuestra victoria para generaciones venideras. Escribid con letras de fuego que será Juana, nuestra reina, mujer y reina. Segue. Cuántos hechos se publican por la tierra y por el mar. Los reyes de Fuente y Lola a su hijo esperan ya. A su hijo esperan ya. Los reyes de Fuente y Lola a su hijo esperan ya. Llorando estaba la reina de alegría y emoción. La esperana del eredero de gran precio es el don. De gran precio es el don, la esperanza de enero, de gran precio es el don, de gran precio es el don. Todo el pueblo festejaba con su natural pasión, ofrendaste van al reino, alegría y emoción, alegría y emoción. Ofrendaste van al reino, alegría y emoción, alegría y emoción. Todo el voto y alegría, poco a poco se entró, y será príncipe hermoso, esa luna resucitó. Esa luna resucitó, si será príncipe hermoso, esa luna resucitó, esa luna resucitó. Amoso dice llamarse, un infante soberano, que será su competencia, pues el rey es hermano. Pues el rey es hermano, que será su competencia, pues el rey es hermano. Pues el rey es hermano, grandes pruebas se llevaron en el castillo real. La luna resucitó, que será su competencia, pues el rey es hermano. La luna resucitó, que será su competencia, pues el rey es hermano. Luchando con la razón, el triunfó en esta partida, lo ganó Doña León, lo ganó Doña León. El triunfó en esta partida, lo ganó Doña León, lo ganó Doña León. Y casada, reina Juana, todo el pueblo se derró, una mujer le finge, reconoce en este don, reconoce en este don. Una mujer le finge, reconoce en este don, reconoce en este don. El triunfó en esta partida, lo ganó Doña León. El triunfó en esta partida, lo ganó Doña León. Justicia se ha hecho, justicia se ha hecho, deseo de todos es oír a nuestra reina. Que caen las luces, que caen los cerros, que caen las torres hasta el más absoluto silencio. Callar y oír. Oír y callar. Padre, madre, salos, probadores, arqueros, bufones, cortesanos, soldados, reina de Poitiora, desde hoy mi reino. Quiero prometeros que la preparación que he tenido en estos últimos 30 años, la distribuida y cariño que he recibido, harán de mí una reina comprensiva, a la vez que fuerte y justa. Padre, madre, reina de Poitiora, yo, Juana, prometo servidos hasta entregar mi vida. Yo, Juana, prometo dar el puesto que ostente. Por primera vez, una mujer ha sido reina. No se arrepentiréis. ¡Viva nuestro reino! Juana, hija mía, fuiste niña, ahora eres mujer. De princesa has pasado a reinar. Juana, hija mía, si supieras lo que vimos por ti. Tu reino te espera. He ahí tus fieles. Tu reino te espera. Juana, hija mía, qué dulce eras cuando naciste. Tu reino te espera. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Aplausos Aplausos